Para ser exactos nos encontramos también en el local de Macerados, que es una nueva propuesta en coctelería. No tiene nada que envidiarle a la coctelería ni de Lima, ni del Perú, ni del mundo. Pueden venir ustedes a visitarnos cuando gusten. Nos vamos a sorprender realmente con buena coctelería. Pueden venir con los amigos, con la familia. Y bueno, lo van a pasar excelente conociendo nuevos cocteles de San Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Demacerados. Mi nombre es Piero Rojas, soy encargado de La Barra. El día de hoy vamos a prepararle un coctel llamado Cedro Abuelo, que lleva pisco macerado en uña de gato con piña criolla, flor de jamaica, zumo de piña criolla, tanyarina y algarrobina. Dos onzas de macerado de uña de gato con piña criolla. Dos onzas de zumo de piña. Una onza de zumo de tanyarina. A la rovina. Carabe de goma. Bíter cítrico. Y vamos a vertir el hielo. Y lo vamos a vertir el hielo. Decoración piña deshidratada. Continuamos con la presentación. Poner la canela y hacer el ahumado. Continuamos con el soplete para hacer el ahumado. El ahumado que le damos es para sentir lo que es la madera, de lo que es el cedro y el amargo de la uña de gato. Y así es tal cual como lo presentamos en la mesa, aquí en Demacerados. El ceruelo, pueden disfrutarlo. Los esperamos de aquí, por favor, Demacerados. No, no. No.